Esta madrugada se publicó el primer K-Visual de Shingeki no Kyojin. El nuevo póster nos enseña muchos elementos importantes del penúltimo capítulo del manga, titulado como Un Largo Sueño. El capítulo 138 ya nos había dejado ver un vistazo en los primeros minutos del primer especial final cuando Mikasa le dice las palabras del póster Hasta pronto, Eren. Esa frase es la que se ha impreso para referenciar el final de la obra. Además de que, como tal, Un Largo Sueño hace alusión directa al primer diálogo entre Eren y Mikasa del primer capítulo. Para entender mejor el video, es necesario aclarar que hay que haber leído los últimos capítulos del manga, que son el 135 al 139, por lo que me será necesario explicar todos los elementos visuales de la composición de la imagen, en la que vemos dos misteriosas sombras que acechan una cabaña, la cual es muy similar a la de los padres de Mikasa. Estas sombras corresponden a Eren y Armin. Siendo necesario arrancar con los spoilers, pongo intro. La imagen nos enseña una cabaña en la que Eren se despide de Mikasa antes de finalizar el retumbar de la tierra, y se llama para el capítulo 138 y penúltimo, creó un paralelo con el inicio de la obra, con ambos recogiendo leña y Eren, teniendo un sueño muy largo que no recordaba. En esta cabaña, Mikasa, tiene una visión más similar a una memoria, en un escenario alterno en el que la hecatombe que arrasa al mundo, nunca ocurrió, y todo partiendo de haber cambiado su respuesta cuando Eren le preguntó, ¿Qué soy para ti? Nos encontramos con unos cuatro años alternos, en los que ambos huyeron juntos para vivir pacíficamente, y le dejaron la responsabilidad a Armin e historia del futuro de Eldia. Todo esto en vez de Eren infiltrarse a las filas de Marley y adoptar el seudónimo de Eren Kruger. Acá, descubrimos que Eren y Mikasa sostenían un vínculo más profundo y personal que el de simples hermanos o familia que ella proponía en su respuesta original. Llevando una vida juntos alejados del resto. Mikasa, cuando vio cómo iniciaba el retumbar de la tierra, se planteó esa misma pregunta, que si de haber cambiado su respuesta ese día, el retumbar nunca hubiese ocurrido, y el rumbo de la humanidad hubiese sido otro. La respuesta alterna de Mikasa nos lleva a este escenario distinto, la cual fue que ambos fuesen a un lugar solo para ellos. Ahora pasaremos a la sombra. La sombra nos presenta el enfrentamiento entre Armin y Eren, en sus formas de titanes colosales. Lo que nos da más contexto de la visión de Mikasa, es el capítulo 139 y final. Descubrimos que Eren, utilizando el poder del titán fundador, se despidió de todas las personas especiales para él. A Armin le adelantó que se enfrentarían en el campo de batalla y que le consideraba el salvador de la humanidad. En paralelo, el enfrentamiento de ambos amigos en su forma de titán colosal, nos conecta nuevamente con el capítulo 139, en el que Armin escucha los verdaderos sentimientos de Eren acerca de Mikasa, revelando que realmente le quiere y que le dolería verle con otro, que se niega a morir y abandonarles, que aún quiere seguir viviendo, expresando ese deseo de mantenerse con ellos. Esta escena nos lleva de vuelta al mar, el sueño de ambos de ver el mundo exterior al principio. La despedida de Eren de sus seres queridos, fue retirada de sus memorias por él mismo, siendo liberada únicamente cuando el poder de los titanes fue retirado del mundo también, es decir, al momento en el que muere. El enfrentamiento entre Armin y Eren es lo que abre la brecha para que Mikasa llegue hasta la cabeza de Eren y se despida de él diciéndole esa misma frase del K-Visual. Hasta pronto, Eren. Siendo lo último que ven ambos antes de que ella le corte la cabeza. De esta forma, la composición de las imágenes del manga nos traslada al primer capítulo, publicado en septiembre del 2009. Y esa es la historia detrás del último K-Visual de Shingeki no Kyojin en anime. ¿Cuál ha sido tu póster favorito a lo largo del tiempo? La segunda parte será otro especial de una hora y llegará este mismo 2023 para conmemorar los 10 años del anime comenzados por Wild Studio en 2013. De hecho, justo la primera temporada terminó en septiembre y ahora lo tendremos en otoño, en la recta final del año. Dime, ¿cuál es la escena que más esperas ver? En cuestiones de animación, yo creo que me encantaría ya ver la aparición de los nueve titanes de épocas pasadas. ¿Cómo van a ejecutar toda esa parte? Creo que es lo que más me deja pensando si va a ser CGI o va a ser animación tradicional. Pero pues me encantaría saber qué es lo que ustedes más piensan cuando ven este póster. ¿Cuál es la escena que más se les viene a la mente y que no han animado? Muchas gracias por ver el video y nos estamos viendo. Suscríbete y al ratito debe salir otro especial en el que justo hablo de los cuatro años en los que Eren se infiltra Marley y cambia su mentalidad, por lo que estará muy bueno el día. Sin su voz os salgo yo y hasta la próxima. Chao.